Yo la siento, la presencia del Señor, la presencia del Señor, yo la siento en mí, yo la siento en mí, yo la siento, la siento en mí. Cuando leo en la Biblia, yo la siento, cuando oro, canto, yo la siento, la presencia del Señor, yo la siento en la iglesia donde creas que yo voy, amén. La presencia me hace cantar, por la siempre en mí, por la siempre en mí, la presencia me hace cantar, en esta reunión que está atrás, es el proveedor a su rey, donde lo sofre, el único seré, ya estaré, ya estaré, ya estaré. Yo la siento en mí, yo la siento en mí, tu presencia me hace cantar, yo la siento en mí, yo la siento en mí, tu presencia me hace temblar. Amén. Cuéntame. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Unos cantaban, otros corraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Amén. No me digas que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor, a cada recante, hazme hacer tu voluntad, y morir a mi viejo hombre, a mi carácter, a la voz de tu Dios. Yo quiero ser, a mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús en él, igual.